Y seguimos, Luisos Fernando, el rey de la cumbia, para ti. Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el dectar de un clavel, dulce, como el azúcar y miel. Ja, 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 ja. El rey de la cumbia. El rey de la cumbia. Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida. Para ti, cariño. Wilson, Fernando, el rey de la cumbia. ¡Nuevamente! Wilson, Fernando, el rey de la cumbia. Para ti. Para ti. Y dice... De una vez te digo, no quiero estar contigo, yo ya lo he decidido, mejor nos separamos. No quiero perder tiempo, seguir en el intento, recibiendo desprecios de ti, hoy me he cansado. Desde Cali, Colombia. Desde Cali, Colombia. Red Estudio. El rey de la cumbia. El rey de la cumbia. Con un traguito. El rey de la cumbia. Para ti, mi amor. Para ti, mi amor. Dicen que es un pecado nuestro amor, porque tú tienes dueño y yo mujer, pero lo que sentimos los dos, hace que sea más loco este querer. Estás desesperado por verte, mi cuerpo solo quiere tenerte. Invéntate una excusa y nos vemos hoy, que yo también una inventaré. Y nuevamente, Wilson Fernando y su neta. Y dice... Y dice... Báilalo. 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 Para mí. Por eso... Báila, baila conmigo. Báila, baila mi amor. Quiero que estés conmigo, esta noche los dos. Báila, baila conmigo. Dame tu corazón. Báilalo. Porque si no es conmigo, yo me muero de amor. Y para el suroccidente colombiano, Eje Cafetero, con cariño. Báila, baila conmigo. Cálmigo. Báila. 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 ¡Gracias!